Estas son las principales informaciones con las que amanece el departamento del Chocó. Su preocupación expresó en las últimas horas el defensor regional del pueblo para este departamento, Vito Raúl Mosquera García. El defensor de los derechos humanos argumenta que los habitantes de los tres Baudo vienen viviendo una situación difícil a la raíz de la erradicación manual de cultivos ilícitos que viene adelantando el gobierno nacional. Sí, realmente la situación se puede tornar más grave aún porque yo inclusive en días pasados estuve en reunión con las organizaciones campesinas de comunidades negras del Baudo y tuve la oportunidad de escucharlo donde manifestaban que la situación en los corregimientos donde estaba la erradicación manual de los cultivos ilícitos se estaba tornando muy grave por cuanto ya estaban aguantando hambre y no podían ir a los lugares donde pescaban y cazaban y donde hacían sus labores diarias de sustento. El defensor del pueblo para este departamento también dijo que nunca se les hizo consulta según lo que él logró dialogar con los habitantes de estos municipios en el sur occidente chocoano. No se ha dicho que no se haga la dedicación pero sí como territorios colectivos de acuerdo con la Corte Constitucional del Convenio 169 de la OIT debe haber una consulta previa con las organizaciones, con las comunidades para estas erradicaciones. En otras informaciones que son de importancia para nuestra capital, Adriana y Televidente yo les puedo contar que avanza a buen ritmo el programa Todos Ponemos, Todos Ganamos. Este programa lo ha implantado la Administración Municipal para pavimentar muchos sitios de la capital chocoana así mismo para recuperar algunos de los sitios que el pavimento estaba bastante deteriorado. Claro que sí, es un barrio prioritario, la vía es prioritaria para el desarrollo del municipio de Quirido y por eso se definió también dentro del plan de desarrollo de su pavimentación. Estamos concluyendo el tramo que nos correspondía este año teniendo en cuenta igual que no tenemos todas las redes de acueducto en toda la zona y que esperamos que PM las pueda trabajar pero ahí vamos, poco a poco la comunidad entendiendo la corresponsabilidad que tiene dentro del propio progreso y desarrollo de su sector. ¡Gracias!